Ok señores, buenos días Acá una vez más con ustedes, amigo Carlos En esta ocasión vamos a trabajar en un Mustang 2002 Es un motor 4.6 El motivo por el cual viene acá este Mustang Es porque No funciona el aire acondicionado Me lo han traído Y pues quieren que lo diagnostique Y a la misma vez que haga la reparación Para que quede funcional el sistema de aire acondicionado Ahora Este Este problema yo ya lo solucioné No grabé antes porque Por el tiempo Pero voy a dar una explicación De como funciona este sistema Y como atacar ese problema Porque nos llevó el diagnóstico Nos llevó por otro rumbo que no esperábamos Por lo tanto se me hace bien interesante Para aquellas personas que tengan este mismo problema Tengan una idea de lo que se van a enfrentar A la hora de tocar un sistema de estos Cuando no se tiene experiencia Y yo creo Si te interesa aprender algo de este De este diagnóstico Es bueno que veas todo el video Y si no te has suscrito Pues que lo hagas y le pongas Leito arriba Y vamos a empezar Ok Entonces como les decía En este caso no funcionaba el aire acondicionado Yo lo que hice pues Fue lo básico Porque el carro llegó corriendo Prendo el motor Y prendo aire acondicionado Y no entró el compresor No prendió Conducté mis gauges Mis manómetros Y chequeé presiones No las podía ver Porque el compresor estaba apagado Este Pero Después de unos minutos Alcanzó temperatura de operación El motor Y Por acá Por el tapón del radiador Empezó A hervir el agua Empezó a botar agua por aquí O sea que el motor Se estaba calentando Entonces mi sospecha fue Aquí el problema Ya no es por el aire acondicionado Sino que ya es otra cosa Porque Se calentó El motor Se estaba Perdón Se estaba El motor calentando Porque nunca entró el abanico Nunca Nunca prendió Por eso Por eso ya está viviendo el agua acá Ya fue cuando Tomó Tomó otro giro El diagnóstico Y es cuando Cuando Ya saqué yo Mi herramienta de exploración Y ya me vine acá al escáner Y A ver temperatura Y hacerle un test de actuadores A lo que es este El abanico Entonces Ahorita me voy a meter A lo que es la computadora de motor Que es la que controla los abanicos Por medio del sensor de temperatura del motor Vamos a irnos a test de actuadores A test de actuadores Vamos a irnos a Vamos a aprender Lo que es el El abanico de la baja velocidad Ahí dice Fan control low speed Ponemos ok Pero no salimos otra vez Aquí ya queda listo Para hacerle un test de actuadores En este momento Cuando yo aquí Le aplane on Este abanico Debe de prender Vamos a ver Si lo pueden escuchar Está prendido Vamos a apagarlo Ok Como les decía Este Hice el test de actuadores Y lo que pasó Es que con el Ya este es un abanico nuevo Que tiene puesto este motor Con el abanico viejo No hacía nada Ahora Yo agarré mi power proof Agarré mi power proof Y desconecté el arnés Que está en el ventilador Y puse mi power proof Y cuando yo ponía aquí on Acá aparecían 12 voltios Yo ahí constate que el circuito estaba bien Ahora Reemplazo El 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 abanico Pero antes de eso Les quiero enseñar algo Acá tengo el abanico Que yo le quite a este Mustang El van a esta posición así Y este Este es su conector Este que está acá Es el conector Este Así como lo miran En esta condición Despegado Abierto de aquí Así venía Entonces Hasta acá Si llegaba a voltaje Cuando yo lo mandaba A prender con el escáner Pero ya no pasaba Por qué razón Porque si se fijan Traen Un fusible térmico Acá Si lo pueden ver Lo voy a mover con el dedo Este miren Está quebrado de un lado Es por eso Que no prendía Es por eso Que no prendía Ok Ahora Ya he resuelto Ese problema Este Quiero explicarles Cuáles son los fusibles Que alimentan Que llegue el power Hasta acá Si nos vamos Al diagrama Nos vamos Al diagrama Vamos a ver Que acá Este círculo Que está acá Punteado Este es un módulo Es un módulo Y aquí nos está diciendo De que El relevador De baja velocidad Tanto como El de alta velocidad Están alimentados Por el fusible Número uno De 50 amperes Que se encuentra Acá En la parte del motor Aquí ya lo tengo Yo Seteado Y es Este fusible Que está acá Aquí es color naranja Ahí se ve En el voltaje En el multímetro Tiene 11.6 Voltes En este momento 11.6 Ya aquí Yo constate De que el fusible Está bien Ahora Les voy a enfocar En la posición En la que está Ese fusible Es este Que ustedes Miren acá Es de 50 amperes Pero aquí hay uno De 40 Es el fusible Número uno Fusible grande Ahora Es el mismo Que nos muestra Acá En la computadora Es este Que está acá El que les acabo De enseñar Y luego El power El power Llega Acá Este es Su módulo Ahora Se refiere A este Módulo A este Aquí Están los Relevadores De los Abanicos Bomba de gasolina Y del clutch Del compresor Entonces Que pasa En este Caso Yo acá Ya lo tengo Destapado Para hacer Una explicación Más fácil Ahora Este Relevador Pertenece A la bomba De la gasolina Y estos Dos Pertenecen A los Abanicos De baja Y alta Velocidad Y este Chiquito Que está Acá Arriba Pertenece Al clutch Del compresor O sea Que cuando La computadora Manda A prender El compresor La señal Llega Acá Y de aquí Llega El relevador Y este Manda El power Para el clutch Para que Para que Prenda Pero si Se fijan Acá Está quemado Ahí se Ve la pata Donde Se quemó Entonces Ya estaba Resuelto El problema De los Abanicos Ya el motor No calentaba Pero No prendía El compresor Ahora Se consiguió Otro Módulo De un Yonke Y Y Si Que bueno Que Si Están Buenas Condiciones Se puso Y ya Se pudo Revisar Lo que El sistema De aire Condicionado Para que Pudiera Encender Entonces Espero Que Esta Pequeña Y breve Explicación Te haya Ayudado Para que Veas Del por qué Se te calienta Tu motor Y esto Aplica Para cualquier Marca Porque Los Sintos Van A Ser Iguales Y Van A Ser Siempre Que Tengan Ventiladores Electro Electromecánicos En Este Caso Ya Les dije Donde Esta El Fusible Fusible Número Uno Alimenta A Este Módulo Y El Fusible Número 26 Que También Se En Esta Cajita Fusible Número 26 Si Nos Venimos Acá Aquí Aparece Fusible 26 30 Amperes Ese Fusible Está Acá Metido En Esta Cajita Y Acá Les voy A enseñar Otro Que Está En El Camino Para Que Sepan También El Circuito Como Está Compuesto Acá Dice Fusible 31 30 Amperes Este Fusible Está Está Este Módulo Está Este Módulo Digamos Que Es Este Cuadro Negro Que Está Acá De Aquí Sale El Voltaje Y Pasa Por Ese Fusible Ese Fusible Que Aparece Aquí En El Diagrama Es Este Que Está Aquí Este Este Fusible Es El Que Está Entre Este Módulo Luego El Fusible Y Luego Llega El Power Llega Acá Al Ventilador Para Que Entiendan El Trae Fusible Que Alimentan Este Módulo Para Que Haga La Distribución De Poder Por Medio De La Senal De La Computadora Y El Que Se Encarga De Distribuir Al Abanico Y Al Clutch Entonces Ya Sabes Si Se Te Anda Recalentando Tu Motor Cuando Prendes El Aire Acondicionado Tienes Que Revisar El Fusible Tienes Que Revisar El Relevador Y De Ver Si El Voltaje Está Llegando Al Ventilador Y Por Esa Razón No Este Prendiendo Cuando Tu Prendes Aire Acondicionado Y Si Se Te Calienta También Tiene Que Hacer Lo Mismo Buscar Busibles Buscar Relevadores Y Ver Si El Alambrado No Está Cortado Ver Si La Resistencia Esta Que Está Acá Que Este En Buenas Condiciones Que Y Es Así Como Solucioné El Problema En Este Motor Les Digo Vino Por Aire Condicionado Y Cambio De Rumbo El Diagnóstico Porque Ya Luego Era El Motor El Que Se Estaba Calentando Ahora Reparamos El Problema Del Calentamiento Del Motor Y Arreglamos El Problema Aire Condicionado Ese Pues No No Quise Hacer Video De Lo Que Es La Falla De De Aire Condicionado Porque Va A Ser El Video Más Largo Y Espero Que Que Hayas Entendido Un Poco De Cómo Funciona Este Sistema Y Nada Pues Mi Invitación A Que Te Capacites Si Te Empiezas A Capacitar No Tienes Que Ir A Escuela Presencial Lo Puedes Hacer En Línea Yo Por Ahí Tengo Un Video Donde Doy A Que Tipo De Escuela Te Puedes Incribir En Línea Que Mecánico Debes De Seguir En Youtube Y Es Así Como Vas A Poder Arreglar Este Tipo De Problemas No Únicamente Viendo Un Pequeño Video De Youtube Y Que Cambia Esta Pieza Y Esto Era No Esto Es Más Extenso Imagina Yo Acá Tengo Mi Computadora Aquí Tengo Los Diagramas Luego Si Viene Aquí Tengo Mi Escáner Hice La Prueba Prendió Y Si No Prende Pues Ya Empiezo A Sospechar De Otra Cosa Entonces Para Poder Hacer Todo Esto Hay Que Estudiar Entonces Ese Es Mi Mensaje Después De Haber Dado Una Pequeña Explicación De Este Diagnóstico Y Reparación Recuerden Botar El Agua Por El Tapón Cuando Se Calentaba El Agua Del Que Va Pegada En El Housing Del Ventilador Estaba Cortada Esa Era Por La Que Se Calentaba Entonces Tampoco No Prendía Ni En Baja Velocidad Ni En Alta Velocidad Aquí Pusimos Ventilador Nuevo Después De Haber Hecho Todas Las Pruebas Y Saber Que Circuito Hasta Acá Estaba Muy Bien Que No Estaba Interrumpido Y Es Así Como Se Solucionó Ventilador Va Metido En Esta Parte Aquí En Este Hueco Allí Se Pueden Ver Los Cables Ahí Va Metido Este Módulo Mete Tu Mano Por Acá Por Este Hueco Y Por Aquí Lleva Un Tornillo Creo Que Es Calibre 10 Y Ahí Va Atornillado Este Módulo En Esta Posición Así En Esta Posición Va Metido Entonces Este Para Que No Vais Andar Buscando Reluador Otra Parte Porque Está Metido En Esa Parte De Ahí Entonces Ya Con Esto Do Concluido Esta Aplicación De Este Pequeño Diagnóstico Señores Espero Que Les Guste Que Les Sirva Que Hayan Aprendido Algo Ya Estamos Chao Hasta La